Mejor para mí, hoy ya no lloro porque ya lo olvidé Y sí, aún me duele, pero ya lo acepté Yo no debí enamorarme de ti, yo no debí ilusionarme contigo hoy Me arrepiento, ya no lloro porque contigo ya lo vuelvo baby Yo no debí enamorarme de ti, yo no debí ilusionarme contigo hoy Me arrepiento, ya no lloro porque contigo ya lo vuelvo baby Liz, Sere Music Ella la reina de la discoteca, ay si tú la vieras bailar, bailar Bailar pegado, esa mujer está buena y me quiere robar Yo me la voy a llevar, con su movimiento me empieza a hipnotizar De seguro me la voy a llevar Te quedas encantado, moviendo la cadera de lao a lao Quisiera bailarte pero bien pegado, de medio lao Sentir tu cuerpo al mío al poro dao Entramos en un juego de seducción, rozando de suave el pantalón Siente la atracción, entre tú y yo vamos a lo que vinimos Así que guau, guau, mamá, dale déjate llevar por mi ritmo fenomenal Así que guau, guau, mulata, dale déjate llevar por mi ritmo fenomenal